Decídete, amigo, y ven a Cristo el Señor Él te está esperando para darte la salvación Él te está esperando para darte la salvación Vida eterna tiene para ti Si le entregas hoy tu corazón Vida eterna tiene para ti Si le entregas hoy tu corazón Camina, no temas Dios quiere darte redención Camina, no temas Dios quiere darte redención Decídete, amigo Y ven a Cristo el Señor Él te está esperando para darte la salvación Él te está esperando para darte la salvación Vida eterna tiene para ti Si le entregas hoy tu corazón Vida eterna tiene para ti Si le entregas hoy tu corazón Camina, no temas Dios quiere darte redención Camina, no temas Dios quiere darte redención Decídete, amigo, y ven a Cristo el Señor Él te está esperando para darte la salvación Él te está esperando para darte la salvación Vida eterna Vida eterna tiene para ti Si le entregas hoy tu corazón Si le entregas hoy tu corazón Vida eterna tiene para ti Si le entregas hoy tu corazón Camina, no temas Dios quiere darte redención Camina, no temas Dios quiere darte redención Lléname de gozo, de gozo que quiero alabarte Lléname de gozo, de gozo que quiero adorarte Lléname de gozo, de gozo que quiero alabarte Lléname de gozo, de gozo que quiero adorarte Tú eres mi Señor, siempre quiero amarte Serviste con gozo y siempre cantarte Tú eres mi Señor, siempre quiero amarte Serviste con gozo y siempre cantarte Lléname de gozo, de gozo que quiero alabarte Lléname de gozo, de gozo que quiero adorarte Lléname de gozo, de gozo que quiero alabarte Lléname de gozo, de gozo que quiero adorarte Siempre en oración yo quiero buscarte Porque eres mi Dios, mi vida es amarte Siempre en oración yo quiero buscarte Porque eres mi Dios, mi vida es amarte Lléname de gozo, de gozo que quiero alabarte Perdido yo andaba y tú me encontraste Me diste tu amor y me libertaste Perdido yo andaba y tú me encontraste Me diste tu amor y me libertaste Lléname de gozo, de gozo que quiero alabarte Lléname de gozo, de gozo que quiero adorarte Lléname de gozo, de gozo que quiero alabarte Lléname de gozo, de gozo que quiero adorarte De ese lodo será gozo a mí me sacaste Por eso mi Dios yo quiero alabarte Desde el lodo será gozo a mí me sacaste Por eso mi Dios yo quiero alabarte Lléname de gozo, de gozo que quiero alabarte Lléname de gozo, de gozo que quiero adorarte Lléname de gozo, de gozo que quiero alabarte Lléname de gozo, de gozo que quiero adorarte Lléname de gozo, de gozo que quiero alabarte Lléname de gozo, de gozo que quiero alabarte Lléname de gozo, de gozo que quiero alabarte Lléname de gozo, de gozo que quiero adorarte Tú eres mi Señor, siempre quiero amarte Serviste con gozo, de gozo, de gozo que quiero alabarte Lléname de gozo, de gozo que quiero alabarte Siempre en oración yo quiero buscarte Porque eres mi Dios, mi vida es amarte Siempre en oración yo quiero buscarte Porque eres mi Dios, mi vida es amarte Lléname de gozo, de gozo que quiero alabarte 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 Débil soy, Señor muy bien lo sé Débil soy, ayúdame a vencer Lléname de gozo, llébame a vencer Cuando me reclamo a ti En ruego y oración Porque yo sé que tú, porque yo sé que tú Me das la bendición Porque yo sé que tú Porque yo sé que tú Me das la bendición Estaré confiando siempre en ti Mi Jesús, tú eres mi buen pastor Esperando Tu voluntad Porque yo sé Porque yo sé que tú Porque yo sé que tú Victoria me darás Porque yo sé que tú Porque yo sé que tú Victoria me darás Débil soy Señor muy bien lo sé Débil soy Ayúdame a vencer Clamo a ti En ruego y oración Porque yo sé que tú Porque yo sé que tú Me das la bendición Porque yo sé que tú Porque yo sé que tú Me das la bendición Estaré confiando siempre en ti Mi Jesús, tú eres mi buen pastor Esperando Tu voluntad Porque yo sé que tú Porque yo sé que tú Victoria me darás Porque yo sé que tú Porque yo sé que tú Victoria me darás Nunca podría olvidarme Y aquella linda tarde cuando conocí a Cristo Y aquí el puerto en la calle donde se derramaba el gran poder de Dios Y un hermano cantaba y otro testificaba le dio sus maravillas Y yo que contemplaba cayendo de rodillas a Dios mi vida di Y yo que contemplaba cayendo de rodillas a Dios mi vida di Nunca llegó a mi mente y la menor idea de que algún día yo fuera Uno de los del grupo guiaba y glorificaba el nombre del Señor Pero el amor de Cristo, amor inigualable, cambió mi vida entera Y hoy vivo pregonando por medio de mi canto el mensaje de Dios Y hoy vivo pregonando por medio de mi canto el mensaje de Dios Nunca podría olvidarme de aquella linda tarde cuando conocí a Cristo Y aquí el puerto en la calle donde se derramaba el gran poder de Dios Y un hermano cantaba y otro testificaba le dio sus maravillas Y yo que contemplaba cayendo de rodillas a Dios mi vida di Y yo que contemplaba cayendo de rodillas a Dios mi vida di Nunca llegó a mi mente y la menor idea de que algún día yo fuera Uno de los del grupo guiaba y glorifica el nombre del Señor Pero el amor de Cristo, amor inigualable, cambió mi vida entera Y hoy vivo pregonando por medio de mi canto el mensaje de Dios Y hoy vivo pregonando por medio de mi canto el mensaje de Dios Oveja perdida no siga descarriada No ves que Dios te ama y te quiere en su redil Porque el asiento que ocupaba está vacío esperando por ti Regresa pronto que Dios te está esperando Camina y no temas y vuelve tu redil Porque hay promesas en el reino de los cielos Que una vida eterna Dios tiene para ti Porque hay promesas en el reino de los cielos Que una vida eterna Dios tiene para ti Oveja perdida no siga descarriada No ves que Dios te ama y te quiere en su redil Porque el asiento que ocupaba está vacío esperando por ti Porque el asiento que ocupaba está vacío esperando por ti Regresa pronto que Dios te quiere en su redil Regresa pronto que Dios te está esperando Camina y no temas y vuelve tu redil Porque hay promesas en el reino de los cielos Que una vida eterna Dios tiene para ti Porque hay promesas en el reino de los cielos Que una vida eterna Dios tiene para ti Oveja perdida no siga descarriada No ves que Dios te ama y te quiere en su redil Porque el asiento que ocupaba está vacío esperando por ti Porque el asiento que ocupaba está vacío esperando por ti Regresa pronto que Dios te está esperando Camina y no temas y vuelve tu redil Porque hay promesas en el reino de los cielos Que una vida eterna Dios tiene para ti Porque hay promesas en el reino de los cielos Que una vida eterna Dios tiene para ti Yo edifico una casa, yo edifico una casa Sobre la roca la edifique Y era Cristo la base, y era Cristo la base El fundamento de nuestra fe Yo edifico una casa, yo edifico una casa Sobre la roca la edifique Y era Cristo la base, y era Cristo la base El fundamento de nuestra fe Esta casa no se cae Esta casa no se cae Esta casa no se cae Porque está sobre la roca Sobre la roca y sobre la roca Porque está sobre la roca Sobre la roca y sobre la roca Porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Sobre la roca y sobre la roca Porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Gracias por ver el video. 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 Ven, yo sé, cuando voy, me voy a caer, me levanta con su amor, Jesús se llama, Jesús se llama, me levanta con su amor, Jesús se llama, de Nazaret. me levanta con su amor, me levanta con su amor, me levanta con su amor, yo sé, yo sé, yo sé que estás aquí, me levanta con su amor, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, Yo sé que estás aquí, aquí mi señor Aquí en mi corazón Te entrego a ti mis cargas Que ruego mi oración Porque tú eres mi Dios Ayúdame a vencer Dame tu bendición Que yo cumpliré en ti Tú eres mi buen pastor Ayúdame a vencer Dame tu bendición Que yo cumpliré en ti Tú eres mi buen pastor Yo sé que estás aquí Aquí, aquí mi señor Aquí en mi corazón Te entrego a ti mis cargas En ruego y oración Porque tú eres mi Dios Ayúdame a vencer Ayúdame a vencer Dame tu bendición Que yo cumpliré en ti Tú eres mi buen pastor Ayúdame a vencer Ayúdame a vencer Dame tu bendición Que yo cumpliré en ti Tú eres mi buen pastor Que yo cumpliré en ti Tú eres mi buen pastor Que yo cumpliré en ti Tú eres mi buen pastor Que yo cumpliré en ti Que yo cumpliré en ti Tú eres mi buen pastor Que yo cumpliré en ti Tú eres mi buen pastor